Guillermo Lazo considera que el retorno de Rafael Correa al país es un tema que solo debe interesarle a su movimiento político. Hizo además un llamado al presidente Lenín Moreno para que afronte los retos de la consulta popular y la economía nacional. El líder del movimiento Creo Guillermo Lazo se pronunció en relación al anunciado retorno de Rafael Correa al país para este fin de semana. A través de su cuenta de Twitter el excandidato presidencial señaló Que Rafael Correa venga al Ecuador es algo que a los ecuatorianos cada día nos importa menos. Eso es cuestión interna de su movimiento. Que no nos distraigan. Lenín Moreno tiene antecidos retos inmediatos. Una consulta que hace aguas y una economía que se incendia mientras su equipo le echa gasolina. Esto es lo que debe interesarnos a los ecuatorianos.